Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos a comentar un poquito esta noticia de Fabricio Romano, este famoso periodista, con el futuro de Vinicius N.R. a Madrid, porque utiliza un poquito sus próximos pasos. Confirma que tiene todavía una oferta muy grande sobre la mesa de Arabia, muy grande, la más grande de la historia del fútbol, y que el jugador tiene dudas, se está pensando en ir o no ir a Arabia, porque es demasiado dinero, demasiado, son cientos de millones netos únicamente para él, una maldita locura, y también tiene dudas de, oye, es que si me voy a Arabia se me acaba ya la carrera. De verdad que puedo estar allí dos o tres años, pero claro, luego volver con 27 por ahí, 28, bueno, pero claro, tendría que dejar el Real Madrid, esas son las dudas que tiene, según este periodista, y es algo preocupante para el Real Madrid. A ver, si lo vendes, lo vas a vender por mínimo, mínimo, no sé, 200 millones mínimo, ¿no? A Arabia, que tendría que ser más, pero claro, perderías a un jugador como Vinicius, que es súper importante, único en el mundo. Veremos, porque la cosa está un poquito tensa en el Real Madrid con Vinicius, porque, te repito, tiene dudas, no quiere renovar por ahora, el Real Madrid sí que le quiere renovar. Le han hecho una oferta interesante para que siga en el Real Madrid más de más años que hasta 2027, que es cuando tiene el actual contrato, y todo esto, pues habrá que ver con el paso del tiempo que acaba pasando, pero cuidadito con Vinicius y su futuro en el Real Madrid, porque no está del todo seguro. Así que es información de Fabricio Romano, veremos. ¡Gracias!